Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 28 de julio de 2019. Tema Verdad, texto de oro, tercera de Juan. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Lectura alternada Salmos Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad permanece por todas las generaciones. Lección sermón leeré de la Biblia, Juan. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primero de Reyes Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si val, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces Elías volvió a decir al pueblo, Solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay cuatrocientos cincuenta hombres. Dénsenos, pues, dos bueyes, Y escójanse ellos uno, y córtenlo en pedazos, Y pónganlo sobre la leña, Pero no pongan fuego debajo, Y yo aprestaré el otro buey, Y lo pondré sobre leña, Y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, Ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, Escogeos un buey, Y preparad primero, Pues que vosotros sois los más, E invocad el nombre de vuestros dioses, Mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, Y lo aprestaron, E invocaron el nombre de Baal, Desde la mañana hasta el mediodía, Diciendo, Baal, Respóndenos, Mas no había voz, Ni quien respondiese. Entretanto, Helios andaban saltando, Cerca del altar, Que habían hecho. Y aconteció al mediodía, Que Elías se burlaba de Helios, Diciendo, Gritad en alta voz, Que Dios es, Quizá esté meditando, O esté ocupado, O va de camino, Quizá duerme, Y hay que despertarle. Y Helios clamaban a grandes voces, Y se sajaban con cuchillos, Y con lancetas, Conforme a su costumbre, Hasta chorrear la sangre sobre Helios. Y sucedió que pasado el mediodía, Y profetizando Helios, Hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, Que no había voz, Ni quien respondiese, Ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, Acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, Y él reparó el altar de Jehová, Que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras, Conforme al número de las tribus, De los hijos de Jacob, Al cual había venido palabra de Jehová, Diciendo, Israel, Será tu nombre. Edificó con las piedras un altar, En el nombre de Jehová. Después, Hizo una zanja alrededor del altar, Donde cupieran dos medidas de semilla. Compuso luego la leña, Y cortó el buey en pedazos, Y lo puso sobre la leña, Y dijo, Llenad cuatro cántaros de agua, Y derramadla sobre el holocausto, Y sobre la leña. Y dijo, Hacedlo otra vez, Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, Hacedlo la tercera vez, Y lo hicieron, La tercera vez, De manera que las aguas, Corrían alrededor del altar, Y había también, Llenado de agua, La zanja. Y sucedió, Que cuando llegó la hora, De ofrecerse el holocausto, Se acercó el profeta Elías, Y dijo, Jehová, Jehová, Dios de Abraham, De Isaac, Y de Israel, Sea hoy manifiesto, Que tú eres Dios en Israel, Y que yo soy tu siervo, Y que por mandato tuyo, He hecho, Todas estas cosas. Respóndeme, Respóndeme, Jehová, Respóndeme, Para que conozca este pueblo, Que tú, Oh Jehová, Eres Dios, Y que tú vuelves a ti, El corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, El cual consumió el holocausto, Y la leña, Y las piedras, Y el polvo, Y aún lamió las aguas, Que estaban en la zanja. Y viéndolo, Todo el pueblo, Cayeron sobre sus rostros, Y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Mateo, Y recorría Jesús toda Galilea, Enseñando en las sinagogas de Helios, Y predicando el Evangelio del Reino, Y sanando toda enfermedad, Y toda dolencia en el pueblo. Hablándoles él estas cosas, Y aquí vino un principal y le adoró, Diciendo, Mi hija ahora estará muerta, Más ven, Y pon tu mano sobre ella, Y vivirá. Y Jesús se levantó, Y le siguió, Y sus discípulos. Y he aquí, Y aquí, Una mujer que estaba enferma de flujo de sangre, Por ya doce años, Se le acercó por detrás, Y tocó el borde de su manto, Porque decía dentro de sí, Si tan solo tocares su manto, Seré sana. Mas Jesús, Volviéndose y mirándola, Dijo, Hija, Ten ánimo, Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sana, Desde aquel y ahora. Y cuando Jesús llegó a casa del principal, Y vio los tañedores de flautas, Y la gente que hacía bulguicio, Les dijo, Apartaos, Que la muchacha no está muerta, Si no duerme. Y se burlaban de él. Mas cuando hubieron echado fuera a la gente, Entró, Y la tomó de la mano, Y la muchacha se levantó. Isaías, Jehová, Tú eres mi Dios, Te exaltaré, Alabaré tu nombre, Porque has hecho maravillas, Tus consejos antiguos, Son fidelidad, Y verdad. Y se dirá en aquel día, He aquí, Este es nuestro Dios, En él hemos esperado, Y él nos salvará, Este es Jehová, En él hemos esperado, Estaremos alegres, Y nos regocijaremos, En su salvación. Salmos, Alabada Jehová, Naciones todas, Pueblos todos, Alabadle, Porque ha engrandecido sobre nosotros, Su misericordia, Y la verdad de Jehová, Es para siempre, Aleluya. Ahora leeré, Los pasajes correlativos, Del libro de texto, De la ciencia cristiana, Ciencia y salud, Con la clave de las escrituras, Por Mary Baker Eddy, La ciencia cristiana, Rápidamente muestra, Que la verdad es triunfante, Toda la evidencia, Del sentido físico, Y todo el conocimiento, Obtenido por medio, Del sentido físico, Tienen que ceder, Ante la ciencia, Ante la verdad inmortal, De todas las cosas. ¿Cuál de estas dos teorías, Concernientes al hombre, Estás dispuesto a aceptar? Una es el testimonio mortal, Mutable, Perecedero, Irreal, La otra es la evidencia, Eterna y verdadera, Que lleva la marca de la verdad, Con su regazo, Colmado, De frutos inmortales, Porque la verdad es infinita, El error, Debería ser conocido como nada, Porque la verdad es omnipotente en bondad, El error, Lo opuesto de la verdad, No tiene poder. La confianza inspirada por la ciencia, Descansa en el hecho, De que la verdad es real, Y el error, Es irreal, El error, Es un cobarde, Ante la verdad. En un mundo de pecado y sensualidad, Que se apresura, Hacia un mayor desarrollo de poder, Es sabio considerar seriamente, Si es la mente humana, O la mente divina, La que lo está influenciando a uno. Lo que los profetas de Jehová hicieron, Los adoradores de Baal, No lo lograron. Sin embargo, El artificio y el engaño, Pretendieron que podían igualar, La obra de la sabiduría, Solo la ciencia, Puede explicar, Los increíbles elementos, Buenos y malos, Que están saliendo ahora, A la superficie. Los mortales, Tienen que encontrar, Refugio en la verdad, A fin de escapar del error, De estos postreros días, Nada es más antagónico, A la ciencia cristiana, Que una creencia ciega, Sin comprensión, Pues tal creencia, Oculta la verdad, Y construye, Sobre el error. La verdad es la roca, De los siglos, La cabeza del ángulo, Y sobre quien él y a cayere, Le desmenuzará. Nada, Es más descorazonador, Que creer que hay un poder, Opuesto a Dios, O el bien, Y que Dios, Dota de fuerza, Este poder opositor, Para ser usado, Contra él mismo, Contra la vida, La salud, La armonía. En la ciencia cristiana, Una negación de la verdad, Es fatal, Mientras que un justo reconocimiento, De la verdad, Y de lo que ha hecho por nosotros, Es una ayuda eficaz, Si el orgullo, La superstición, O cualquier error, Impiden el reconocimiento honrado, De los beneficios recibidos, De los beneficios recibidos, Esto será un obstáculo, Para el restablecimiento, De los enfermos, Y para el éxito, De los estudiantes, La mente no tiene, Ninguna afinidad, Con la materia, Y por consiguiente, La verdad, Es capaz, De echar fuera, Los males de la carne, La divinidad, La divinidad, Siempre está preparada, Semperparatus, Es el lema, De la verdad, Habiendo visto, Tanto sufrimiento, Debido a la charlatanería, La autora, Desea mantenerla, Fuera de la ciencia cristiana, La espada, De los filos, De la verdad, Ha de revolverse, En toda dirección, Para guardar, El árbol de la vida, Jesús enseñó, El camino de la vida, Por medio de la demostración, Para que pudiéramos, Comprender cómo, Este principio divino, Sana a los enfermos, Echa fuera el error, Y triunfa, Sobre la muerte, Si Dios hace, Que el hombre enferme, La enfermedad, Debe ser buena, Y su opuesto, La salud, Debe ser mala, Porque todo lo que él crea, Es bueno, Y perdurará, Para siempre, Si la transgresión, De la ley de Dios, Produce la enfermedad, Es correcto enfermarse, Y no podríamos, Si quisiéramos, Y no debiéramos, Si pudiéramos, Anular los decretos, De la sabiduría, Es la transgresión, De una creencia, De la mente mortal, No de una ley, De la materia, Ni de la mente divina, Lo que causa, La creencia, En la enfermedad, El remedio, Es la verdad, No la materia, La verdad, De que la enfermedad, Es irreal, Si la enfermedad, Es real, Pertenece a la inmortalidad, Si es verdadera, Es parte de la verdad, Intentaríais destruir, Con o sin medicamentos, Una cualidad, Una cualidad, O condición, De la verdad, Pero si la enfermedad, Y el pecado, Son ilusiones, El despertamiento, De este sueño mortal, O ilusión, Nos llevará, A la salud, La santidad, Y la inmortalidad, Este despertamiento, Es el eterno, Advenimiento del Cristo, El aparecimiento, Avanzado, De la verdad, Que echa fuera, El error, Y sana, A los enfermos, Esta es la salvación, Que viene, A través de Dios, El principio divino, El amor, Como fue demostrado, Por Jesús, Jesús instruyó a sus discípulos, Sobre cómo sanar enfermos, Por medio de la mente, En lugar de la materia, Él sabía que la filosofía, La ciencia, Y la prueba del cristianismo, Estaban en la verdad, Que echa fuera, Toda desarmonía, A menos que un mal, Sea debidamente enfrentado, Y enteramente vencido, Por la verdad, Ese mal, Nunca será derrotado, Si Dios no destruye el pecado, La enfermedad y la muerte, Ellos no son destruidos, En la mente de los mortales, Sino que parecen, Ser inmortales, A ésta así, Y amadamente, Lo que Dios no puede hacer, El hombre, No necesita intentarlo, Si Dios no sana a los enfermos, Estos no son sanados, Pues ningún poder inferior, Igual al todo poder infinito, Pero Dios, La verdad, La vida, El amor, Si sana a los enfermos, Por medio, De la oración del justo, El poder de la ciencia cristiana, Y del amor divino, Es omnipotente, Es de veras adecuado, Para liberar de la sujeción, De la enfermedad, Del pecado, Y de la muerte, Y destruirlos, Para prevenir la enfermedad, O para curarla, El poder de la verdad, Del espíritu divino, Tiene que romper el sueño, De los sentidos materiales, Podemos elevarnos, Podemos elevarnos, Y finalmente, Nos elevaremos, A tal punto, Que aprovecharemos, En toda dirección, La supremacía, De la verdad, Sobre el error, De la vida, Sobre la muerte, Y del bien, Sobre el mal, Y este crecimiento, Continuará, Hasta que lleguemos, A la plenitud, De la idea de Dios, Y ya no temamos, Enfermar, Y morir, La verdad, No tiene sino, Una sola respuesta, Para todo el error, Para el pecado, La enfermedad, Y la muerte, Polvo, Nada eres, Y al polvo, La nada, Volverás, La verdad, Debiera, Y lo hace, Expulsar el error, De todo el yo, La verdad, Es una espada, De dos filos, Que guarda, Y guía, La verdad, Ubica al querubín, De la sabiduría, A la entrada, De la comprensión, Para distinguir, Los huéspedes, Adecuados, Radiante, De misericordia, Y justicia, La espada, De la verdad, Brilla lejos, E indica, La infinita, Distancia, Entre la verdad, Y el error, Entre lo material, Y lo espiritual, Lo irreal, Y lo real, La ciencia cristiana, Saca a luz, La verdad, Y su supremacía, La armonía universal, La totalidad, De Dios, El bien, Y la nada, Del mal, La verdad, Es siempre vencedora, Los tres deberes diarios, Manual de la iglesia, Artículo octavo, Sección cuarta, Oración diaria, Será deber de cada miembro de la iglesia, Orar diariamente, Venga a tu reino, Haz que el reino de la verdad, La vida, Y el amor divinos, Se establezcan en mí, Y quita de mí, Todo pecado, Y que tu palabra, Fecunde los afectos, De toda la humanidad, Y la gobierne, Artículo octavo, Sección primera, Una regla, Para móviles y actos, Ni la ánima adversión, Ni el mero afecto personal, Deben impulsar los móviles o actos, De los miembros, De la iglesia madre, En la ciencia, Solo el amor divino, Gobierna al hombre, Y el científico cristiano, Refleja la dulce amenidad del amor, Al reprender el pecado, Al expresar, Verdadera confraternidad, Caridad y perdón, Los miembros de esta iglesia, Deben velar y orar diariamente, Para ser liberados, De todo mal, De profetizar, Juzgar, Condenar, Aconsejar, Influir, O ser influidos, Erróneamente, Artículo 8º, Artículo 8º, Sección 6º, Alerta al deber, Será deber de todo miembro de esta iglesia, Defenderse a diario, De toda su gestión mental agresiva, Y no dejarse inducir a olvido o negligencia, En cuanto a su deber para con Dios, Para con su guía, Y para con la humanidad, Por sus obras será juzgado, Y justificado, O condenado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.